¡Hola Culinaris! ¿Cómo están? Les deseamos que estén súper bien. Yo soy Jenny Culinaris. El día de hoy les traigo un pastel casero culinaris. Es un pastel. El día de hoy lo que vamos a preparar. Y este pastelito es muy tradicional mexicano. Con un poco de elote culinaris y con un poco de queso crema vamos a preparar un rico pastelito de elote culinaris. Así que los invito culinaris a que se queden con nosotros a preparar este rico pastelito pan pastel, como ustedes le quieran decir. Pero va a estar súper delicioso. Así que vamos a ver los demás ingredientes que necesitaremos para hacer este rico postre el día de hoy. Miren culinaris, aquí están ya todos los ingredientes que voy a necesitar. Se pueden dar cuenta que son muy pocos ingredientes. Tenemos el queso que es queso crema, tenemos tres piezas de huevo, una barra de mantequilla. Yo estoy utilizando mantequilla con sal porque no sé si ustedes sepan que si ustedes agregan una pizquita de sal a lo que es sus postres, refuerza lo que es un poquito más el sabor dulce, ¿ok? Así que yo para evitar y no ponerle esa pizquita de sal, pues estoy utilizando mejor una barra de mantequilla que ya contenga sal, ¿ok? También tenemos una cucharada de polvo para hornear. Vamos a necesitar una cucharadita de bicarbonato. Ya tengo por aquí el elote desgranado. Vean, estoy utilizando lo que son tres piezas de elote. Tenemos por este lado también lo que es la leche condensada y vamos a necesitar dos cucharadas de vainilla, ¿ok? También por este lado tengo una taza de harina de trigo que es harina todo uso, ¿ok? Pues bueno, estos son todos los ingredientes que necesitaremos culinéis. Yo lo voy a hacer culinéis en este molde que mide aproximadamente lo que son 10 pulgadas. Bueno, 10 pulgadas son 26 centímetros, ¿ok? Es un molde que es desmoldeable. Vean esta parte de aquí, ¿no? Pero si ustedes no tienen este tipo de moldes culinéis, no se preocupen, no hay ningún problema. Lo pueden hacer en cualquier otro molde que ustedes tengan. Así que bueno. Lo primero que vamos a hacer culinéis es que vamos a cernir la taza de harina, ¿ok? Es muy importante cernir la culinéis para evitar a que se vayan a hacer grumitos, ¿ok? Ya que cernimos la harina, vamos a agregarle la cucharada de polvo para hornear y le vamos a agregar la cucharadita de bicarbonato, ¿ok? Vamos a mezclarla culinéis. Lo que voy a hacer culinéis es que esta barra de mantequilla la voy a meter al microondas por unos 30 o 20 segundos más o menos porque la vamos a derretir, ¿ok? Para poder agregarla con los demás ingredientes. Pero bueno, vamos a llevarla. Ahorita regresamos, ¿ok? Vean culinéis, ya tenemos derretida la mantequilla. Así es como más o menos la tenemos que dejar. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a poner en la licuadora las tres tazas de elote. Le voy a agregar las dos cucharadas de vainilla. Voy a agregar las tres piezas de huevo. Agregaremos la barra de mantequilla. Después culinéis vamos a agregar la barra de queso crema. Después culinéis agregaremos todo lo que viene siendo la lata de leche condensada, ¿ok? Pues bueno culinéis, ya tenemos todos los ingredientes en la licuadora. Ahora lo que voy a hacer es que lo vamos a llevar a licuar. Vamos a dejarlo lo más molidito que se pueda, ¿ok? Pero bueno, vamos a licuarlos culinéis y ahorita continuamos con esta deliciosa receta. Una vez que ya tengamos listo culinéis la mezcla de delote, lo que vamos a hacer es que la vamos a incorporar en la harina, ¿ok? Vamos a ir agregándola poco a poquito y al mismo tiempo lo vamos a ir mezclando, ¿ok? Vamos a ayudarnos con una cuchara para todas las orillitas y quitando lo que es toda la harina que nos incorpora, ¿ok? Ya que con el tenedor pues hay orillitas donde pueden ir quedando y a lo mejor se nos puede ir quedando ahí un poco de harina. Es muy normal culinéis que se mire así como que muy líquido, obviamente porque le agregamos la mantequilla, le agregamos la leche condensada y el huevo, todo eso lo hace así de líquido. Pero no pasa nada culinéis, esto se va a hornear súper bien, va a quedar súper sabroso. Ok, una vez que la mezcla ya la tenemos lista culinéis, ¿vean? Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ir preparando el molde. Ok, miren, por aquí tengo lo que es un poco de mantequilla. Lo que voy a hacer culinéis es que voy a tomar la barra así y la voy a ir distribuyendo por todo el molde, ¿ok? Las paredes del molde también es muy importante, no importa que le pongan bastante. Esta mantequilla va a servir de mucho culinéis para que quede bien humedito el pan. No importa que le pongamos bastante. Miren, así es como lo debemos de dejar. Después de eso, culinéis, vamos a agregar un poco de harina. Ok, ya tenemos listo el molde, culinéis. Ahora lo que haremos es que vamos a vertir toda la mezcla, ¿ok? Para eso nosotros ya tenemos que tener precalentando el horno, culinéis, ¿ok? Lo vamos a precalentar a 250 grados. Vean, ya tenemos aquí ahora sí el pastel, culinéis. Ahora sí lo que vamos a hacer es que lo vamos a llevar a hornear, ¿ok? Lo vamos a hornear de 50 a 60 minutos, culinéis, en una temperatura de 250 grados, ¿ok? Pero bueno, vengan, vamos a llevarnos al horno. Ahorita les voy a enseñar, culinéis, cómo es que nos va a quedar este rico pastelito que la verdad huele súper sabrosísimo. Bueno, culinéis, ya tenemos el horno precalentado. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a meter. Ahora sí, lo vamos a dejar aquí y ahorita regresamos, ¿ok? Bueno, culinéis, vean, ya está el panecito listo. Vamos a desmoldearlo. Ya para este entonces, culinéis, ya que lo vayan a desmoldear, ya debe de haber reposado un ratito después de haberse horneado para que se ponga un poquito frío antes de hacer este proceso, porque lo que puede pasar es que se vaya a partir, ¿ok? Miren, miren, miren cómo quedó, esta es la altura más o menos que nos quedó. Parece que es una altura perfecta. Miren qué sabroso se mira. Vamos a partirlo, así nos vamos a dar cuenta si quedó riquísimo o cómo quedó su textura, ¿ok? Miren, culinéis, toda esta parte de aquí que ustedes están viendo, culinéis, está súper humedita. Vean los congocitos que está. Vamos a probarlo. Les voy a mostrar para que miren su textura, ¿ok? Miren. Este rompe todas las barreras, la verdad. A mí me encantó. Está buenísimo. Sinceramente está como cremosito. Está bien esponjadito. No les puedo decir que está húmedo porque sinceramente su textura es como cremosita. Y la palabra húmedo es una palabra que sinceramente aquí lo ideal debería de ser cremoso. Está demasiado cremosito. Esta partecita de aquí arriba, culinéis, quedó como cafecita porque en realidad yo así quería que quedara. Lo dejé más tiempo de lo que puede ser lo normal. Sinceramente a mí en 45 minutos estuvo listo el pastel. Pero yo lo dejé más tiempecito porque yo quería que se dorara un poquito la parte de arriba para que se mirara así como tipo rústico, más o menos. Que se mirara más caserito, más delicioso. Es una delicia todo esto. Bueno, les recomiendo muchísimo la receta. Es la primera vez, culinéis, que yo preparo esta receta. Algo muy importante que les quiero recordar, culinéis. Al principio yo les di una cantidad de ingredientes, ¿verdad? Pero les voy a decir la verdad. Cuando estaba licuando todo lo que venía haciendo la mezcla para preparar este rico panecito, le agregué 4 cucharadas más de azúcar. Les voy a decir porque no es que no les quiera dar la receta completa, ni como debe de ser, sino que yo al momento de que estoy preparando las cosas, las pruebo ya al final. Y si yo siento que no me queda el sabor que yo quisiera que me quedara, entonces le agrego un poquito más de lo que creo que le hace falta, dependiendo de lo que estamos hablando o de lo que estamos preparando. En esta ocasión yo le agregué 4 cucharadas más de azúcar, porque se me hizo como que no estaba muy dulce. Y vean, sinceramente así quedó perfecto. Entonces no me equivoqué en haberle agregado un poquitito más de embulsante, ¿verdad? Pero esto es opcional. Si ustedes no quieren agregar los teclas azúcar y nada más lo quieren dejar con la leche condensada, pues así lo pueden dejar también, ¿verdad? Algunos de ustedes que estén mirando esta receta, si ustedes quieren preparar un postrecito o algo para vender, la verdad, les voy a ser sincera, esta es muy buena opción. Ya que si lo quieren hacer como individual nada más, entonces pueden ponerlo en varios moldes pequeñitos, ¿ok? Y la misma receta nada más que lo van a distribuir en diferentes moldes, dependiendo en qué tipo de presentación lo quieran vender, ¿ok? Pero la verdad se los recomiendo mucho y yo sé que esto sería todo un éxito. Sinceramente está súper delicioso. Hace muchísimo tiempo yo compraba unos pastelitos así de elote redonditos en un restaurante. No sé de dónde lo distribuían, pero sinceramente tiene el mismo, el mismo saborcito. Bueno, no exactamente, pero la textura sí es la misma. Así que les puedo decir que por eso podría ser un éxito. Esto bien frío, la verdad se me hace que va a saber súper más rico. Ahorita ya está a temperatura ambiente, pero a mí me gustaría así como que bien frío. Con un vaso de leche súper frío o con un cafecito. Es muy tradicional. De México, que me dicen nosotros los mexicanos. La verdad, este así se hace. No necesita ponerle ningún otro relleno. Así va natural, sin ningún otro tipo de ingredientes. Se los recomiendo muchísimo. Bueno, colinas, hemos terminado. Espero les haya gustado muchísimo esta receta que les compartimos el día de hoy, colinas. No olviden dejarnos un like y también déjenos en un comentario qué les pareció. Sinceramente este rico panecito o pastelito que hicimos el día de hoy estuvo súper delicioso. Si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte. Tienes que activar la campanita, así te va a llegar una notificación. Y no te vas a perder ninguna de las recetas que les compartimos cada semanita con muchísimo cariño para todos ustedes. Nos vemos hasta la próxima semana, colinas. Que Dios los bendiga. Bye, bye. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give. Something to...